Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Trágica muerte encontraron dos hombres en diferentes hechos ocurridos esta mañana en la carretera a Zapotlanejo a la altura de Elvado en el municipio de Tonalá. Todo ocurrió cuando un hombre en situación de calle intentó cruzar dicha carretera siendo embestido por un vehículo del cual hasta el momento se desconoce el dato, quedando su cuerpo tendido en el suelo, al mismo tiempo que varios camiones y vehículos le pasaban por encima destrozando su cuerpo y dejando los restos esparacidos por varios metros. El hecho ocurrió aproximadamente a las 6.30 de la mañana cuando la zona estaba oscura, esto en sentido hacia el ingreso del municipio de Tonalá. Debido al estado en el que quedó el cuerpo de este hombre, no se pudo determinar su edad. Tras este hecho, los vehículos comenzaron a disminuir su velocidad y fue entonces que un motociclista de 23 años que circulaba en sentido de Guadalajara hacia Zapotlanejo fue impactado por un trailer quedando su cuerpo sobre el pavimento. De igual manera, varios vehículos comenzaron a pasarle por encima, sin embargo fue arrastrado cerca de 200 metros por una camioneta Explorer que era conducida por un hombre de edad avanzada, quien refiere se detuvo metros adelante al sentir que algo se había atorado y al descender de su camioneta se encontró con la macabra escena a la cual no daba crédito. Fueron los agentes de la Guardia Nacional quienes actuaron como primeros respondientes ante el trágico hecho que generó una intensa carga vehicular en ambos sentidos a la circulación. La motocicleta del hombre quedó varios metros atrás y en el lugar llegó un hombre que refirió era su compañero de trabajo y que el joven se dirigía hacia las bodegas de farmacias Guadalajara en Zapotlanejo. Fueron los peritos del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses quienes trabajaron con el levantamiento de los restos desmembrados de los dos hombres que murieron trágicamente esta mañana en la carretera Zapotlanejo. Reportó Juan Carlos Magno Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Fueron los peritos del Instituto Jaliciense de Ciencias 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 del Instituto Jaliciense de Cien